Cantó desde el negro más oscuro de la humanidad Cantó con la fuerza de los pueblos y su identidad Cantó desde el fuego de la lucha por la dignidad Cantó con la sangre de los ojos que nos sanará Cantó para denunciar que nunca más no era verdad Cantó por los muertos que se fueron y no volverán Cantó sin sosiego porque nada no se volverá Cantó por Gustavo y por los días que nunca verán Entre tanta noche y entre tanta muerte Regalé mis ojos para que la gente despierte Entre tanta noche y entre tanta muerte Regalé mis ojos para que la gente despierte Cantemos juntos tú, bueno Entre tanta noche y entre tanta muerte Regalé mis ojos para que la gente despierte Canto como un río de esperanza por lo que vendrá Canto porque el miedo que tenemos se nos pasará Cantó luego exige que ya no haya más impunidad Cantó para que el canto sea un arma de la libertad Cantó con los niños que son libres de cualquier maldad Cantó por los viejos que merecen otra realidad Cantó y tengo pena y me da rabia la desigualdad Cantó porque el beso es difusión en esa sociedad Y entre tanta noche y entre tanta muerte Regalé mis ojos para que la gente despierte Entre tanta noche y entre tanta muerte Regalé mis ojos para que la gente despierte Entre tanta noche y entre tanta muerte Regalé mis ojos para que la gente despierte Entre tanta noche y entre tanta muerte Regalé mis ojos para que la gente despierte Y entre tanta muerte